La vel de mis ensueños, la vel hermoso rayo del sol, tu perfume me enviaga a mi vida y baja como arrebocas. Tu virgina blancura copa de nieve desapareció, ostenta en la fernura de un alma pura rico clave. Ay, 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 os dejan la fernura de un alma pura rico clave. Música 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 Música